¡Yay! Hola chicas y chicos, bienvenidos y bienvenidas en el canal Azul Vajito, yo soy Celeste Villa y en el video de hoy, como ustedes ya lo vieron acá abajo en el título, voy a hacer el reto de, o el tag, o lo que sea de fotos bonitas hermosas, preciosas en lugares feos, horrorosos y estoy de hecho con Yami, Yami está tomando otras fotos aparte pero sigan en su Instagram para que hagan sus fotos pero, estoy también con Skinny Rodríguez que les voy a dejar su Instagram, aquí esperan, aquí lo voy a dejar, aquí en este momento él nos está tomando las fotos y estamos buscando lugares feos, así que, si quieren ver y saber todo lo que pasó en esta travesía sigan viendo el video El primer lugar que visitamos fue este pasillito a un lado de la catedral que de hecho es la salida de unos baños públicos y ya se imaginarán y ya estamos aquí y algo atípico es que estamos buscando lugares feos bueno, al menos yo sí Yami no sé para ella porque se ha tomado sí, para tomar fotos bonitas en lugares feos y aquí está el fotógrafo estrella que no sé por qué hice esto si ya lo voy a cambiar y vamos a empezar a tomar las fotos esperemos que todo salga bien Bye Este es el primer lugar y ya tomamos las fotos y estoy más emocionada que hace 5 minutos y sé que en los próximos 5 minutos voy a estar más emocionada que hace 5 minutos o sea que ahora en fin esto está resultando ser muy emocionante pero como siquiera siempre me emociona por todo En realidad me hubiera gustado grabarles muchísimo más en los lugares pero ustedes ya saben mis tragedias con mi cámara con mi celular etcétera El punto es que estos fueron el resultado de las fotos que tomamos en este lugar les repito es como que una salidita de unos baños públicos está medio rarito por ahí pero las fotos salieron geniales y todo gracias a Estamos buscando un lugar abandonado sentimos que alguien nos está persiguiendo pero no sé no sabemos qué va a pasar seguiremos informando Llegamos a la segunda locación y si ustedes han pasado alguna vez por Constitución ahí a la altura del centro sabrán en dónde estamos Lo más raro de todo esto es que todos los carros nos estaban viendo y me daba un poco de pena aunque luego lo supere Ahora nos están tomando fotos aquí en medio de bueno no me voy a la calle pero por aquí ustedes saben por dónde andamos y tienen que ver las fotos que me tomo aquí fue demasiado difícil no podía contener mi centro mi equilibrio Celeste en plena sesión de fotos para su video ah mira muy buen lugar tengo que checar las bolsas porque las tenemos acá lo que queda aquí ah muy bien bolsas celeste bolsas celeste tírala en pose bitch pulsas así no tan no tan arriba un poquito más abajo baja la cabeza un poco también arriba ¿no? y si levantas las manos así o sea algo así como que te agarras el cabello sí creo que de todos los lugares que visitamos este ojo como que mi favorito porque en realidad tu ves las fotos y no te imaginas que el lugar estaba lleno de cosas desagradables de ver y después de tanto caminar encontramos un lugar super padre que iba con la temática del video pero creímos que nada quedaba con la ropa que traía hasta que se nos ocurrió una idea así es vimos este piso y creímos que quedaba bastante bien con el outfit que tenía y aquí el resultado y después seguimos tomando fotos en otros lugares aunque ya no estaban tan feos por eso como que ya no iban con la temática del video por eso decidí ya no como que grabar clips etc pero la verdad quería compartir las fotos como quiera en mi instagram que les dejo por aquí saben que les comparto un montón de cositas siempre todos todos los días y bueno chicas quiero agradecer mucho 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 a Rafael Skinny y Rodríguez lo encuentran en instagram por las fotos tan padres que nos tomó también sigan por favor a ilegal a ilegal ilegal focus porque toman unas fotos geniales bueno nos vemos en la próxima bye intentando cambiar de escenografía aunque solo hice esto me despido de este video espero que les haya gustado y no olviden seguirme en mi instagram porque ya les cuento muchas cosas siempre muy interesantes bueno no tanto pero síganme ustedes por allá bueno en fin ustedes y yo nos vemos en el siguiente video bye 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 bye